La Anunciación Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse, con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David. Para que rime por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. El censo. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo quien era un gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, les llegó a María el tiempo de Doraluz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el meso. Anuncio a los pastores, y llegaron a los reyes de Oriente. Cerca de Belén, había unos pastores que pasaban la noche cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un estable. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el estado. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho a ver esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. El rey les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Con estas indicaciones del rey, y de avisarle cuando encontraron al niño, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el rey. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rendieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debía volver donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como vimos, Dios reveló el nacimiento de Jesús, el Salvador, a los pastores. Gente humilde y sencilla que no se consideraba digna de Dios. Sin embargo, Dios vio sus corazones, pues dice, tú te fijas en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El llamado que tenemos es ser sencillos como esos pastores y reconocer que necesitamos de Dios. Y para ello, solo tenemos que abrir nuestro corazón y dejarlo entrar, para que Él se muestre a través de nosotros y nos llene de su presencia.